¡Llegamos ya al intercambio navideño! Bueno, ya lo saben, como años anteriores, mi querido Pato, Anel, compañeros todos, vamos a dar un regalo que puede ser de broma, lleva algo de verdad también. ¡Ay, Dios! Entre broma y broma. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Y es sorpresa porque no sabemos quién le va a regalar a quién. Es cierto, hicimos la clásica elección de los papelitos. Voy a empezar yo. Ya seguimos en el orden como vaya a tocar. ¡Me gusta, me gusta, vamos, ya! ¡Que nos toque, jefe! ¡Sí! ¡Vátele más presupuesto, mi ser! ¡Un buen regalo, mi ser! ¡Doble regalo! ¡Gracias, mi ser! Antes de entregar el regalo, mi Capi, debo decir que a esta persona la respeto mucho, le quiero bastante trabajar con ella. Es una mujer, por supuesto. Siempre ha sido... De esos momentos en que te sientes cobijado, la verdad. Porque es una persona muy profesional, pero ustedes me van a dar la razón, que también es muy divertida. Y de pronto, hasta coqueta. ¡No atrevida! ¡Flor Rubio! ¡ibo!! ¡ America! ¡Bienvenida disfrutan! ¡Bienvenida disfrutan! ¡Bienvenida disfrutan! ¡Bienvenido disfrutan! ¡Y después tend wheelch disciplinada! ¡��요venido! ¡Con tus bajos instintos! ¡Bienvenido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Me gusta, me gusta! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Ah! Este vas a comprender porque este año has tenido varios fracasos. ¡Oh! ¡Oh! Y es para que no se repita. A ver. Por favor. ¿Fracasos? Fracasos. ¡Has fracasado este año también! ¡Ay, Dios! Sí, pero no se va a repetir. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Así es. Para que nunca más pierdas contra los electrodomésticos de Penélope Menchaca. ¡Penélope Menchaca! Te quiero mucho, mi querido. Lo sabes, te amo con toda el alma. ¡Ay, me va, me va! Déjame llevarme esto. ¡Pero! Voy, voy, voy. Querida Flor Rubio, le toca. Voy, yo le voy a regalar a... Es hombre. Lo conozco desde hace muchos años. Me parece un hombre encantador. Me parece un hombre guapísimo. Muy trabajador. Un gran padre de familia. Y pensé que es Pato Borghetti. ¡Sí! ¡Sí! Pensé, pensé este regalo como un sueño. Tiene dos caras. ¿Dos caras? Uno es un sueño como si hubiera cenado un churrasco de esos que te cae muy pesado y dices, ¿qué es esto? Lo que voy a hacer, vengo de ahí. Y el otro es un sueño como que Odalis te prepara una cena ligera para una noche de amor. ¡Qué intriga! ¡Qué intriga! ¡Qué intriga! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Qué intriga! ¿Tú me vas a decir cuál es el sueño bueno y cuál es el sueño malo? ¡El mejor día de mi vida! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue, Pato? ¿Cuándo fue? Este no. ¡Eso, Pato! ¡Eso, para tu burro! Es el Real Madrid. ¡Para tu burro! No, este es el Real Madrid. No. ¡Para tu burro! Este es el bueno. ¡Eh! Lo voy a poner de este lado. ¡Eh! ¡Oye, me encantó! Lo voy a poner aquí. ¡Está padre! A ver. ¿Cuándo fue eso, Pato? Que bien te viste el Real Madrid, la verdad. Ah, uno hace unos años y varios kilos atrás. Bueno, mi regalo no es tan de broma, la verdad. ¡Ah! ¡Ay, Pato! Me gusta regalar cosas lindas, bonitas. Es pequeñito, pero espero que le guste. Es para una persona que he descubierto hace poco y que me cae muy bien, que tiene buen sentido del humor, que es una gran compañera. ¡Ay, compañera! Ya saben que no eres tú, Capilla. Gran compañera, pero es un poco chismosa. ¡Ah, no, yo ya no soy yo! ¡Yo ya no soy yo! ¡A cualquiera le queda esa! ¡Eh! 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 Bueno, bueno, le encantan las noticias del espectáculo. ¡Ah! Ya me había preocupado. Entonces, para que puedas seguir oyendo los chismes, la información, te traje este regalito. ¡Ay! Hasta cuando te estés bañando, lo puedes usar. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Ah! 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 Y soporte del celular. Entonces, la pones ahí, pone las noticias y se escucha. ¡Bien, bien! ¡Ah! Porque uno nunca para de trabajar. ¡Eso es que no! ¡Ah! ¡Claro, claro, claro! ¡Eso es que no! ¡Eh! Bueno, ahora voy yo! ¡Gracias! Baila muy bien, es una gran compañera, pero sobre todo una gran persona y ahora una gran chef. ¡Eh! 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 Bueno, en realidad, Chansey lo usa más Warren. ¡Oh! 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 ¡Selfoso! ¡Oh! 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 Para ti, y para las tortillas, que tanto me encanta. ¡Qué tanto me encanta! ¡Qué tanto le encanta! No, definitivamente Warren es el único que lo va a usar. Yo, mi carrera se acabó aquí. ¡Eso, Feli! ¡A ver! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que nos compartan en las redes cómo les está yendo con los intercambios también. ¡Ay, sí! ¡Ay, que nos fuente! ¡Que nos fuente, por favor! ¡Ok! Y quítanle el precio, porque... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Sí, será! ¡Volumbre! ¡Qué bonito! ¡La concha! ¡La concha! En todas las familias hay uno. ¡No! 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 ¡No se lo van a cobrar! ¡No se lo van a cobrar! ¡No se lo van a cobrar! Ok, por favor, silencio. Porque, obviamente, yo también, al igual que todos ustedes, me tocó a alguien que quiero mucho, porque la realidad es que entre todos nos queremos y nos llevamos bien. ¡Sí, es verdad! Es alguien que admiro, pero siento que su mamá debió de haberle dado este regalo desde temprana edad y no lo hizo. ¡Uy! ¡Capi, Capi! ¡Uy! Y no lo hizo. Por eso es que yo lo voy a hacer, porque realmente el Capi lo... ¡Ey! 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 ¡Vean! ¡Qué mala eres, Penelope! ¡Vamos a ser realistas! Sus... tus pechuguitas... sus pechuguitas... sus pechuguitas han ido creciendo y su mamá... su mamá... su mamá nunca... ¡Nunca le vio lo que... ¡Nunca le vio lo que... Esas pechuguitas no se hubieran caído si tu mami tuviera dado su gracia. cariño! Gracias, Penelope! ¡Qué seno! ¡Nunca! ¡Data! Ven y se lo ponen que... Cosa... chica! JUVOK Konoxoana. De copa eres... Mis de copa eres... Solo sabe cosa... A la que era... Pero sí... Después de esto ya todo se vale, ¿no? Yo... ¡Ya cualquier cosa! Yo les quiero pedir una disculpa a todo el foro, todo el programa por lo que estoy a punto de hacer. De hecho... ¡No lotta. Por todo el año, por todo el año. Por todo el año, por lo que estoy a punto de hacer. Pero a quien le voy a dar este regalo creo que merece ser escuchado o escuchada. Creo que su voz merece llegar a lugares más lejos todavía. No manches. Es una voz que nos la quitaron demasiado pronto. Te quiero cantar. Y creo que esto le va a servir para que cualquier espacio sea un escenario. Eso. A quien le dé esto, lo tiene que estrenar ahorita, por favor. Eso. Es una persona que admiro mucho, aparte. ¿Es hombre o mujer? Es mujer, media castrozona, la verdad. Pero cómo no quererla, la neta. Laura G. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Que no cante, que no cante, que no cante, que no cante! ¡Uuuh! Ya se armó, ya se armó. ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Cuánto presupuesto! ¡Qué maravilloso! Ahora sí no me van a aguantar. ¡Ay, tiene luces! Mira que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, es que de mí te enamoré yo! ¡Oh, yes! ¡No, no, no, no! ¡Está bien padre, yo lo quiero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sáquense! ¡Ataque la cara! ¡Déjenlo, es de ella! ¡Es mío! ¡Ya trae el revés! ¡Sí, ya está todo! A continuación, el mío. Una disculpa a todos. Gracias, Campi. Gracias. Tú sí valoras el talento. Tú sí le dedicaste. ¿Y a dónde está Laura? Se para al lado del arbolito y se camuflajea. Aquí está el arbolito. Yo le voy a dar a una persona que la verdad, la verdad es que... Ay, cómo nos ha traído un hack este año. Así de sencillo. Podríamos decir que es la persona más auténtica que existe en Venga a la Alegría. Ya valió. Gracias. ¿Podríamos decir que es la persona más bella de Venga a la Alegría? No, es debatible. No, ya gracias. No entiendo por qué, si es la más bella, le hace falta unas cositas. ¡Oh! Y mira que nosotros no tendríamos por qué decírselo, pero a simple vista se ve. Pero lo más importante es que tiene la sonrisa más bella y la actitud más bella, Cristal Silva. ¡Bien! ¡Bien! Pero ven, te voy a explicarlo. Quiero saber qué me falta. ¿Qué le falta? Te vamos a explicar. Mira, mira, te voy a explicar. Me sobran. ¡Qué incómodo! Me sobran otras cosas, pero lo que me falta. Te voy a explicar porque es un kit, maná. A ver. Ay, pues mira. Ay, maná. Ay, maná. Ay, maná. Ay, maná. ¿Qué? 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 Crema hidratante para codos y tobillos porque andan bien más secos. Crema hidratante. Oye, ¿y no es aclaradora de casualidad? También tengo la aclaradora de ingle. Muy bien. ¡Venga! Yo no sé qué está peor si el brasier o esto, Dios mío. Crema para cabello y torsuela porque nos regresó un poquito la ursuela. Las extensiones también tienen ursuela agachada. Oye. A ver. Aclarante la axilas porque se le... También le dedicó mucho tiempo. No, no, no. No, sí, se fue al súper. El espejo de la verdad para que, mira, este no te va a fallar. Ah, a ver. ¿Qué es eso? Un limpie. Una lima para las uñitas de tus piecitos. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Son las ligeritas? Ya tengo todo el piso rayado. Y se te partieron mucho los labios. De arriba. Porque los otros están bien hidratados. ¡Bien! ¡Bien! ¡Corten! ¡Corten! ¡Luego te quedas! ¡Una disculpa, familia! ¿Qué es su hijo? Se me olvidó, se me olvidó que no es chivu. O sea, el capi le sintió apenado, imagínate. ¿Ya se apenó? No se apene, capi. ¡Ay, qué guayazos! ¡Los voy a confesar! ¡Ay, es que yo me quedé con el superior o el inferior! ¡Ay, ya se va al peinado! Bueno, ya sigo yo. ¡Una disculpa nacional, una disculpa nacional! Sigo yo, el mío está por acá. Hola a todos los niños en casa. Un cristalazo navideño. ¡Qué pena, de veras! También hay una de esas en todas las familias, la verdad. ¡Ojalá con seguro! No parece despedida de solteras. ¡No parece despedida de solteras! A ver, el regalo que voy a entregar el día de hoy, este día... Es para una persona que adoro, que amo. Este sí es broma, lo aclaro, sí sí es broma. ¡Ay, no, no! No es personal, no es personal. Es que Pato dijo que el de él no era tan de broma. ¿Por qué se lo encontró saliendo su casa? La amo porque es una mujer profesional. La respeto y la admiro por las chambas, chambas que tiene. Tiene más de una y creo que lo necesita porque se le está rifando a Ned Kuburu. ¡Qué no! ¡Hace buenas chapas! ¡Hace buenas chapas! ¡Hace buenas chapas! ¡Hace buenas chapas! Eso sí, eso sí le atinaste. Pero antes de sacarlo de la bolsa, por favor. Sí, por favor. Voy a ver, voy a ver. Ya saben, desde el principio del programa les dije que, bueno, no me oigo mucho. ¿Qué? No me oigo mucho, pero le voy a echar ganas. Oigan, unas mascarillas muy bien. No te voy a decir por qué. A ver, tú ve explicando. Es que hay una de manzanilla. Porque trabajas tanto y el estrés también de la chamba, del trabajo, pues te afecta un poco a la piel, entonces va a ayudar un poco a que se hidrate la cara. Muy bien. Ok, ¿y luego esta? Este es porque, mira, la vida necesita sonrisas. Y hay que relajarnos de vez en cuando. Cuando estés estresada, diga, necesita tranquilidad. La pelotita para el estrés. La pelotita, la bolita para el estrés. Eso lo voy a decir mucho. Este es para darse un masaje. Mira, es más, este lado tendría que hacer. Es para darse un masaje. Yo quiero este de las piernas. Este ayuda a que se desinflame el cerebro. Oye, y la veladora. ¿Y la veladora? ¿Ustedes por qué creen? Aromática. Le hace falta, me hace falta un hombre. ¡Eso! Y hay que prender a una veladora que va a ayudar mucho. ¡No me hagas a mí! Y ya, eso, muy bien. Ya, déjala, ya la mataste, ya. Oye, ahora sí, con esto puedo irme hasta Hechos Noche. ¡Hechos Noche! ¡Hechos Noche! ¡Hechos Noche! Voy por mi regalo rápidamente, que es para un hombre que conozco desde hace muchos años, que le agradezco su paciencia, todo lo que nos ha enseñado a muchos, que es muy profesional y que es de esos caballeros que ya se nos casaron todos, hombre. Que ya no existen. ¡Sergia Sepulveda! ¡Ey! 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 Mira, son unas tarjetas de Navidad para que le pongas a tus regalos, pero como te encanta dar datos a ti, o sea, lo haces en tu Instagram todas las mañanas, tienes que explicarle a la nueva generación quiénes son, porque ellos no saben quiénes son. ¡Está increíble! ¡Está increíble! Elvis. 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 Freddy Mercury. Ajá. David Bowie. Ajá. Y este es George Michael. ¡Ey! 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 ¡Difícil de creer! ¡Difícil de creer! ¡Difícil de creer! ¡Qué buen dato! ¡Ey! ¡Le quiero! ¡Feliz Navidad! Se cerró, lo abro, lo abro, lo abro, lo abro, lo abro, amigos. ¡Venga, Venga, Venga! Ya sé que en Venga la Alegría, público, usted sabe que hay cosas tradicionales, ¿no? El cristalazo de cristal, el difícil de creer de mi search, el coraje de mi William, las caídas de Cintia, las caídas de Cintia, las caídas de Cintia, los momentos incómodos con el chef, ¿no? ¡Oye! Pero hay una frase que no conocen ustedes en casa que es tradicional en Venga la Alegría, y es que uno le podría decir a Tabatita Jalinde, Tabatita, se están quemando unos cachorritos, ayúdame, y Tabatita contestaría, ¡tengo cámara! Así que, para ti, Tabatita, para que te tomes tu café. ¡Bravo! ¡Tengo cámara! ¡Tengo cámara! ¡Tengo cámara! Entonces, para que te tomes tu café, Tabatita, ahí... Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Es justamente mi frase, mi frase. Me repite dos veces al día o tres, más o menos. Así es como si es un intercambio de broma, compañeros. ¡Muchas gracias! ¡Ay, cada quien! Oigan, pues a mí me toca darle este objeto. ¡Ah! ¡No, tranquilos, tranquilos! Esto está pensado por el bien de su espíritu, de su equilibrio, de su armonía, para que su hígado ya no se inflame y para que pueda tener un poquito más de vida. ¡Ven! ¡Winny, ¿por qué te pones así? ¡Ven! ¡Hígado inflamado! ¡Hígado inflamado! ¡Hígado inflamado! Este martillo es para que cuando tu equipo de Sin Palabras te encierren en el baño, tú lo haces así. ¡No, bien, bien! ¡Qué malo! Y ahora, a ver, la abriendo. ¡Qué malo! ¡Ay! Espérate. Este es y ahora que, bueno, para esos repentinos cambios de humor. Esto por acá, para que esta amistad perdure. Este es con todo el corazón porque has controlado más tu enojo para que tome las cosas con más calma. Y unos pesitos de boldo para Lígaro y la cama. Gracias. Que si los use. Sí, que los voy a usar. Los voy a usar. De una vez. Laura, allí ya sabes que... Mariano también tú. Y Pato últimamente también. Bueno, a ver, este regalo que tengo a continuación, con mucho respeto lo voy a decir. Es para, en mi opinión, todas son bellas, obviamente, pero es la mujer más sexy que tiene, venga la alegría. No sabemos si tiene no... Bueno, sabemos que está con alguien. No sabemos todavía si está casada o no. Sí, se casó. Pero es la mujer que usa la linsería más sexy de todo, venga la alegría, según el productor. Entonces, no sé si quiere hijos o no, pero, Cintia, ¿te traigo algo? Ay, gracias, Willy. Y lo voy a abrir, lo voy a abrir, porque yo sé que tu marido o novio lo va a agradecer mucho. No, yo no sé por qué sé que soy la más sexy de ti. Lo dije con mucho respeto, ¿eh? Sí, yo sé. Entonces, yo lo voy a abrir por ti. ¿Ya te dije que Carla está yendo hacia la catena? Deja que lo haga. Y esto es para que las noches de pasión no dejen de ser noches de pasión. Ay, Dios. Ay, esto está muy peludo. Sí está peludo. ¡Soy una nana! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se lo ponga, que se lo ponga! Oigan, para que ahora sí, Carlos Rivera le cante, ¡Nah, che huella! ¡Nah, che huella! ¡Me encantó! Pónganlo bien porque no me lo puedo poner bien. Oigan, ¡qué bonito! Ahora sí estoy listo para hacer... ¡Nah! ¡Ey! Oigan, bueno, espero que me tomen con seriedad el siguiente mensaje. Mi regalo es para una persona que... No se puede tomar con seriedad. ¡Nah, la hay nalga! ¡Ay, vas a ver, Capita! Que quiero mucho y que este año, de verdad, aprendí a admirar demasiado porque es una persona muy profesional, es una persona que creo que de verdad le debemos aprender en entrega, en compromiso y amor por lo que hace. También sé que tiene una relación tóxica porque me lo confesó. ¡Ay, Dios! Por eso, por eso tengo una solución. Y el otro regalo, porque son dos, es porque sé que descubrió una gran pasión este año, Mariano Sandoval. ¡Ah! ¡ ¿A qué? ¡A qué? ¿Con qué, con qué? ¡Cuéntalo! A ver. ¡¿Quién es la tóxica?! ¡Aaah! Tengo una lorita y ya la vi notórica. Cuenta, cuenta, cuenta. Es para, ¡ah, canijo! Es para esconder a la tóxica. Ahorita vas a conocer. Ah, ya dije, sí, sí, sí. Ya nada más. Cuenta que este año tuvo alguna. Lo que no pudo la medicina, no puede la boda. Lo que no puede la medicina se va a descubrir. Póbelo tú, póbelo tú, póbelo tú. A lo mejor me la acabo. Está muy chiquito, pero te lo voy a preguntar. Oye, ¿copraste de niño? No seas bachada. No seas bachada, no seas bachada. Bueno, como lo sabrán, familia y venga la alegría, porque aquí nada es secreto. Este año tuve dos perrillas que duraron como tres meses cada una hasta que me las tuvieron que quitar con bisturí. ¿Por qué hablas en pasado? Ha sido su relación más tóxica este año. La relación más tóxica que he tenido. Hasta fui un grupo de autoayuda, oigan. Bebé, pero es de los lados. Los dos lados tuve. Y en otro lugar que no les puedo contar. Te lo voy a mandar a buscar porque te quedo más chiquito. Oigan, y acá va, y acá va el siguiente. ¡Eh! No, solo Laura, yo también puedes grabar aquí y va a hablar contigo. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Se alcanza a escuchar. Quiero cantar, quiero cantar. Quiero cantar, quiero cantar. Quiero cantar, quiero cantar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Bien, muchas gracias, Missy. Solucionaste mi vida sentimental. No voy a quedar así, Missy, querido, porque me gusta. ¿Estás seguro? Ahora, este regalo es para uno de los grandes emblemas de esta empresa, uno de los profesionales más exitosos de Azteca. Desafortunadamente, este año tuvo el más grande descalabro de su carrera. Un gran tropiezo. Así es que yo, como su persona favorita, venga la alegría, decidí encontrarle una beca. Así es, una beca en la mejor escuela, no de México, sino del extranjero. ¿Para que se vaya? No. ¿A estudiar? No estaría mal tampoco. Pero fue muy difícil, porque saben que yo no hablo el inglés, así es que imagínense. Voy a tomar este sobre, que es la respuesta de aquella institución extranjera, para apoyarlo. Y se trata de Ricardo Cazares, y el gran fracaso fue el gran chef. Así es que... Ay, le echó ganas. Un gran tropiezo para él. Este es el sobre de la institución, pero te mandaron un mensaje. Un mensaje, por favor. Dios, suéltalo, por favor. Bienvenido, Ricardo, como mi nuevo alumno. Soy bueno, pero tampoco hago un diario. Espero que conmigo por fin aprendas a cocinar. ¡Eso le dolió! ¡Eso le dolió! ¡Ella no tiene la culpa! Oye, la torta del chavo es fría, ¡maldita sea! La torta del chavo va fría, y ella tenía para calentar las tortas. Yo siempre calenté las tortas. ¡Oh! ¡Oh! No, ya, 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 ya. Ya me llevó a ver. Ahora, este... ¡Muchas gracias por invertir, Mariano, en mi regalo de intercambio! Yo ya le di a Tabatita, muchas gracias. Se ve que le metió a él. Oye, fue muy inteligente, muy creativo. Ya están todos. ¿Ya? Ya. ¿Ya está? Ya. Ya está. ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Venga, la alegría! ¡Súbete las fotos! ¡Foto! ¡Foto! Lo que siempre quise, un sol en blanco. ¡Sinclado! 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 ¡Cambia! ¡Bien! ¡Bien! Este es un saludo.